Bienvenidos a Dosis de Lectura para Personas Mayores, un programa de la Sociedad de Escritores Unidos y la Fundación Santa Sofía para la Atención al Anciano, para la Salud y el Bienestar de las Personas Mayores. Hoy con el cuento En Busca del Tiempo Perdido del libro Cuentus Interruptus. En Busca del Tiempo Perdido. La oleada de robos no tenía precedentes en la región. En menos de 15 días habían desaparecido más de la mitad de los relojes del puerto de San Sebastián y los pueblos vecinos. Ocho parroquias, casi todas las estaciones del tren, varios restaurantes, salones de té, bares y discotecas, algunos centros comerciales y la mayoría de los transeúntes habían sido víctimas de los ladrones. Hasta el viejo reloj de sol, ubicado en el centro del Parque del Bicentenario, se disolvió en el aire una noche sin luna en medio de la algarabía de las fiestas patronales. Pasaron varias semanas antes que la policía local obtuviera algún indicio para ubicar a los responsables. Una tarde, particularmente calurosa y húmeda, se recibió el reporte de un informante callejero que había observado la desaparición del reloj de la estación del autobús y la coincidencia del hecho con el paso de un anciano vestido con un gabán negro que cojeaba de la pierna izquierda. Dada la gran cantidad de pistas falsas que llegaban a la comandancia, la versión del hombre no generó mayor interés en el detective que tomó el mensaje. Sin embargo, un par de horas más tarde, otras dos llamadas corroboraron la historia. Un retrato hablado del sospechoso fue difundido a través de los medios de comunicación, lo que generó una oleada de rechazo contra los ancianos. La molestia de la comunidad por el hurto de los relojes se sumó a la discriminación de que eran objeto las personas de edad por parte de los grupos juveniles radicales. Los robos se detuvieron un par de días, pero volvieron a presentarse en la celebración de la fiesta de la Virgen del Coro. Sin embargo, a diferencia de las oportunidades anteriores, más de 100 agentes encubiertos vigilaban la plaza y los alrededores de la ciudad, con la esperanza que el ladrón cometiera alguna equivocación que condujera a su detención. Pasadas las 5 de la tarde, un timbre agudo que repicaba de forma constante en el interior de uno de los vagones del metro, puso en alerta a los pasajeros acerca de la posibilidad que se tratara de la alarma de un reloj. Tras la intervención de los gendarmes, se logró la identificación del hombre que portaba el artefacto, un anciano enjuto y desgarbado que fue detenido de inmediato y trasladado ante el comandante de policía bajo las más estrictas medidas de seguridad. Esta historia continuará.